...información en vivo, son más de un millón doscientos mil migrantes venezolanos los que han llegado al país para buscar una nueva oportunidad para justamente ayudar a sus familias tras la situación política y económica que afronta el país de Venezuela. Hemos pedido justamente la opinión de algunos migrantes venezolanos sobre lo último mencionado por Nicolás Maduro, quien ha enfatizado de que ha conversado con el gobierno peruano, con Pedro Castillo exactamente, sobre la cooperación para impulsar el plan denominado Vuelta a la Patria, porque según él ha comentado son más de 42 mil venezolanos los que tienen las intenciones de regresar a su país. Escuchemos las opiniones de los migrantes sobre este tema. Por parte está bien, por parte no, ¿por qué? Porque hay muchas personas que necesitan, no tienen los medios cómo devolverse y sí, se pueden ir con ellos, como hay muchos que no, porque no quieren volver a vivir lo que se está viviendo en Venezuela, de que no hay nada. ¿Ese es su caso? ¿Usted no volvería? En mi caso no, porque ya tengo bastante tiempo fuera y no me gustaría volver a seguir viviendo lo que se vivía, no, ya no me gustaría volver allá. ¿Qué le pediría en todo caso al gobierno de Pedro Castillo en torno a esas coordinaciones con Venezuela, en torno también a la gestión para las personas migrantes y refugiados de Venezuela? Que nos colabore con todo lo que pueda, todos los medios posibles para nosotros terminar de regularizar nuestra estadía en el país, que hay muchos que están todavía irregular y que nos facilite las ayudas. ¿Tú regresarías? No, sinceramente no, por motivos de que no hay trabajo, no hay, o sea, lo que te dan no alcanza, ¿cómo es posible que tú al mes tú cobres cinco dólares? Y con cinco dólares tú no duras ni siquiera un día, ni una semana. Y yo sinceramente, yo no regreso. Paso más de doce horas al día trabajando y todo lo que tenga que ver con el gobierno, por lo menos de Nicolás Maduro y sus alrededores, no apoyo nada. ¿No confíes en nada en lo que ella puede proponer? No confío en nada, y ya por la mala experiencia y bueno, aquí estoy trabajando todos los días y a veces uno no le da tiempo de informarse a nada. ¿Tú regresarías a Venezuela? No, por los momentos no, por los momentos no, mientras tanto aquí trabajo y puedo vivir tranquilo. O sea, porque aquí uno prácticamente económicamente bien, estable, en cambio ya qué, nada. Ahora, ¿este retorno sería voluntario? Exacto, voluntario es obligado, el que quiere, quiere, el que no se queda. ¿En su caso usted retornaría a Venezuela? No, yo no. ¿Por qué no retornaría? Porque para los mismos, ¿a qué? Si no hay nada que hacer allá. Muy bien, Karina. Bueno, escuchamos en todo caso parte de la opinión de los migrantes, quienes, como hemos mencionado, salen a diario a trabajar, a buscar justamente el mecanismo de salir adelante mediante un trabajo y en las que muchos casos, como hemos escuchado, trabajan más de 12 horas, lo que podría ser inhumano. Sin embargo, es el caso repetitivo, frecuente de muchos migrantes, quienes han opinado, en todo caso, quien retorne a Venezuela en medio de este programa, debe ser absolutamente voluntario y brindar además las facilidades para aquellos quienes se encuentran aquí con el interés de quedarse a trabajar en el Perú. Información en vivo para Exitoso en Lima, 95.5. Exitoso en Lima, 95.5.